Hola, yo soy Eusionface y este es el top 10 mejores endings del 2022. Por las dudas hago la misma aclaración de siempre. Estos tops son obviamente hechos con mis gustos, por lo que comprendan si no está puesto su ending favorito o si ven que otro que no les gusta se encuentra en el top. También comprendan que por el copyright no seré capaz de ponerlos todos por lo que si de repente escuchan de fondo otra música que no sea del ending o si ven una MD en vez del ending es por este motivo. Al final son 5 los endings afectados, sepan comprender la calidad del video por esto. Ahora sin más que decir, disfruten del top. Chainsaw Man Ending 3 El ending más raro del top, siendo una locura total literalmente. Sin sentido alguno, sin estrofas casi, sin un ritmo pautado, este ending me llegó a gustar lo suficiente para entrar en el top. Si bien tenía otros endings de Chainsaw pensados para meter acá como el cuarto de Power o el séptimo por la bonita canción, me terminé cantando por este ya que me transmite algo más que es la dosis de locura del anime que podemos ver en todas esas transiciones rápidas con muchísima sangre, muerte y pochita. Para luego encontrar a Makiba que es para los ojos de Denshi una diosa, por lo que esta décima posición va para el tercer ending de Chainsaw Man. Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi Kunoichi Tsubaki no Mune no Uchi, el segundo ending. Diferentes inicios, mismo estribillo. De todas las combinaciones hechas, el segundo es el que más me llegó a gustar, ya que es el más completo y correcto para mí. Si bien el noveno es el que mejor ritmo inicial tiene junto a la mejor combinación de voces, el estribillo tranquilo la mató completamente, por lo que finalmente me decanté por este segundo ending. En los papeles no tendría que gustarme este ending, ya que las canciones que no tienen un estribillo marcado no suelen gustarme. Sin embargo, lo que no me gusta no es eso, sino el modo en el que lo utilizan. Y el ending de Akuyaku Reihou es un muy buen ejemplo de cómo se debe utilizar este recurso. Han sabido mantener la canción en un ritmo lineal el cual te engancha de principio a fin y más con esos sonidos graves digitales que aparecen en forma de transición. Además me gustaron los planos que pusieron, la sabe le han bastante juego y su expresión es tan lúgubre como el ambiente en sí, acompañado todo con una canción acorde al contexto. En Gage Kiss, lo admito, este ending llega hasta esta posición únicamente por la artista, pero es que así no se vale, porque Akari Nanawa, que es la cantante, es una de mis artistas favoritas de Japón, por lo que con tan solo escuchar su voz me gusta el tema en sí. De igual forma he de decir que el tema completo no es de mi agrado, ya que tiene partes con trap que desde mi punto de vista no pegaba para nada con el estilo de la canción, aunque obviamente no juzgo eso a la hora de colocar los endings. No tengo absolutamente nada que decir de la animación, puesto que es lo que vemos en este anime sin más, por lo que llega hasta la séptima posición únicamente por la canción. Spy Family Ending 2 A partir de acá mis oídos solamente empiezan a escuchar temazos, comenzando con este que es un espectáculo audiovisual, tanto la animación como la canción van muy bien y ni hablar si hay que compararlos con su primer ending. En sí no muestra más que la vida cotidiana de Anya y su familia, pero eso sí, la calidad está asegurada, visualmente me gusta mucho verlo y en cuanto a la canción me encanta. Tiene un ritmo tranquilo pero veloz que la cantante sabe capturar, lo cual hace una combinación que es muy agradable de escuchar. No tengo mucho más que añadir... Ah, bueno, como estoy con mi nivel de humor... Sonobisquedol Desde que lo escuché allá por enero del año pasado ya sabía que iba a ser uno de los endings del año, obviamente por su canción. Es muy pegadiza de escuchar y más si te ves su anime ya que condecora lo que es, un romance escolar. También utiliza sonidos que son muy recordables a lo largo de la canción, tanto al inicio como en el estribillo. Y si bien la animación es de lo más simple, eso se soluciona si vemos el videoclip oficial de la canción. Puesto número 5 para el ending más romántico del top. DATALIVE ENDING 4 DATALIVE ENDING 4 El cantante logra entonar muy agudamente lo cual hace que la canción sea preciosa. Además también se escuchan otras voces que la acompañan, lo cual hace que se escuche todavía mejor. Si bien no sé si es la voz de la misma cantante o son otras, realmente no es algo que me importe mucho, ya que de igual manera suena muy bien. Además fue muy bien acompañada visualmente con un fondo reluciente, el cual es acompañado de joyas que simbolizan cada espíritu con su respectivo color. Y dándole protagonismo a Kurumi antes del estribillo, la cual es la representante de este anime por su gigantesca popularidad. Yashin-chan DROPKICK X Este puesto es puramente por la canción y me enoja porque siento que malgastaron la animación acá. Realmente no hace falta que un ending esté muy bien animado. Ya vimos en el puesto anterior que con tan solo poner 3 segundos a un personaje y luego dejar un fondo a tono con la canción ya podés crear algo bonito. Pero acá siento que agarraron la mejor canción y la utilizaron sin siquiera importarles el contexto. La canción es muy bonita, me encanta escucharla y no me canso de hacerlo. Pero las imágenes del anime que pusieron casi que no vienen al caso. Poniendo los personajes de manera cómica que si bien el anime va de eso, no se siente para nada a tono con la canción. Y lo peor es que Yashin ya ha logrado hacer esto bien en su ending anterior. Donde utilizaron una canción potente y colocaron a la protagonista en una celda librándose para denotar todo el espíritu que transmite la canción. En mi opinión desperdiciaron un temazo, pero que al fin y al cabo no deja de serlo. Por lo que llega hasta el puesto número 3. Komi-san Ending 2 Este Ending es una locura. Comenzó siendo uno más del montón, pero a medida que lo iba escuchando más y más veces me fui enamorando de este. A tal punto que entra incluso en mi top 10 personal de Endings. La melodía es hermosa y espectacular al mismo tiempo. Ya que arranca de manera tranquila y luego hace un cambio increíble pasando de calmada a más movida. Y la animación lo sabe transmitir muy bien, ya que comienza en un día soleado y sin mucho movimiento en el aula. Para luego pasar en ese mismo instante a un día más nublado y con mucha más actividad. Viendo que cada personaje está más motivado y con más energía. Además destaco el detalle de que todos los personajes tengan una determinada acción. Si bien la animación es simple, debió costar su tiempo animar a cada uno de ellos. Habiendo dicho esto, toca hablar de lo fundamental que fue la cantante. Ya que su voz es la indicada para acompañar esta canción. Ella hizo que este Ending sea de los más agradables de escuchar sabiendo cómo cambiar su tonalidad y velocidad en cada momento. Siendo justamente mi momento preferido el cambio entre el inicio tranquilo y lo que viene antes del estribillo. Cambiando la manera incluso de cantar teniendo que adaptar su voz a un ritmo más rápido pero sin perder la esencia de la tranquilidad de la canción. Su tonalidades agudas solamente mejoran este Ending. El cual incluso me llegó a emocionar tanto como para que se me ponga la piel de gallina cada vez que la escucho. E incluso hacerme caer un par de lágrimas por lo emotiva que se vuelve de lo perfecta que es. Si bien desde un inicio daba por hecho que iba a ser la ganadora. El siguiente Ending logra superarla porque en un todo me parece más completo. Pero ya les digo que personalmente este es de mis preferidos. Y seguramente en mi lista personal lo coloque por encima del lugar número 1. Chainsaw Man Ending 8 Chainsaw Man Ending 8 Una animación que está a la altura y que me animo a decir que es la mejor de este top. Y como es de Chainsaw Man está ligada a lo que ocurre en ese capítulo. Ya que recordemos que cada Ending está ligado a lo que pasa en cada episodio. No diré lo que ocurre para no hacer spoiler. Pero si diré que si te viste el anime entonces el Ending te va a parecer espectacular por lo que simboliza. Y si no te lo viste de igual manera vas a disfrutar de un montón por todo lo ya mencionado. No quiero esplayarme porque siempre en los primeros lugares termina hablando mucho. Así que diré unos detalles que me parecieron espectaculares como el cantante y lo bien que entona su voz. Tanto para seguir el ritmo como para acompañar a la canción cuando es necesario. En el estribillo se nota esto completamente al seguir el ritmo rápido que toma después de una parte tranquila. Y ni hablar de lo bien que se escucha con ese grito agudo acompañado a la melodía. El eco que le agregaron no hace más que mejorarlo. Y luego culmina con el ritmo tan bestial de la guitarra. La animación acompañó demasiado bien a la canción. Mostrando todo lo que se desató en ese episodio. Tomando a Jimena con la relevancia que se merece. Y mostrando un poco de todo la acción ocurrida con unos increíbles planos que Mapa ha hecho espectacular como todo el anime en si. Al ser un ending redondo y por lo alto. No me quedó más opción que darle merecidamente el puesto número 1. Y hasta acá este top de endings. Espero que les haya gustado y como siempre les agradecería mucho que compartieran el video. Para llegar a un mayor alcance y que el canal crezca cada vez más. Sin más que decir yo soy EusonFace y esto es un video.